Hola, estamos aquí en el barrio de Las Planas, en Saint John Despi, atendiendo a los vecinos. La verdad que ha sido una mañana fantástica. No esperábamos tener el recibimiento que hemos tenido. La gente está ansiosa de conocer nuestras ideas y de apoyarnos. Y desde aquí felicitar las navidades anticipadas a todos los vecinos del barrio de Las Planas y de Saint John Despi. Y esperar que el 2015 sea un año muy próspero para nuestro partido. ¡Gracias!